Rivas, Rivas, lo marca enchante, sigue Willy hacia la diagonal para buscar la pared, que buena pared, que golazo delanca, que golazo delanca, Willy que golazo, golazo, goooooooooool delanca, que golazo de Willy Rivas, hizo la diagonal, Sporting Cristal Cero, comenta la repetición de este golazo, Ramón Quiroga en CMD que golazo, estas son las cosas que hacen muy bien en un partido de fútbol, ese taco que da en el área, le gana muy bien la pared, va, sale un poco apresurado delgado, queda mal parado, el color fácil lo sigue, pero la mete ahí con mucha facilidad para tocar